El 6 de noviembre del 2012, el Tribunal de Pérez de León, integrado por José Luis Cambronero, Diego Angulo y Alexander Soma Rivas, absolvió de toda pena y responsabilidad a los hermanos Jeff y Cref Andrew Ziegler por infracción a la ley de psicotrópicos. Tras esta sentencia, el fiscal del caso, José Efraín Sanders, apeló el proceso y el Tribunal de Apelación de Cartago, sección segunda, conformado por Rocibel López, Rafael Segura y Rafael Gruyoc, anularon la sentencia, resolución que fue dada a conocer el 17 de mayo de este año. La razón, porque el Tribunal de Juicio no tenía clara si la cannabis activa que los acusados poseían era para consumo personal, ya que no se demostró durante el proceso. Los dos hermanos estadounidenses fueron detenidos el 30 de diciembre tras hallar en su finca en San Luis de El Ceibo más de 140 plantas de marihuana y todo el equipo necesario para su procesamiento. Por esta resolución se tendrá que realizar un nuevo debate del caso, aunque la fecha y los jueces que los presidirán aún no están definidos.